Buenas gente, bienvenidos a otro vídeo al canal. El día de hoy os traigo un surtido de varias citas de First Day. Son citas antiguas, pero maravillosas, gente. No os la perdáis, que yo sé que os va a encantar. Y suscríbete. ¡Sucio! ¿Y cómo es el que ha querido venir al programa? No sé, con los chicos que he hablado y tal, es como que siempre a lo mismo, ¿no? Como muy tema sexo y tal. Yo he sido un picaflor. O sea, que yo he sido un picaflor. Pues a la chica se le ve que está un poquito decepcionada con los chicos que suele conocer, ¿no? Y viene aquí al programa con la intención de que le van a traer a alguien diferente. Y no, le traen otro igual. Ella dice que está cansado de que solo le hablen del merengue electrónico y que le guste, solo que le guste. Y viene este chico, que es un picaflor. Muy bien, el programa haciendo su trabajo. Yo he sido también igual. En realidad, cuando yo he estado sin pareja, entonces yo lo entiendo. Cuéntame, ¿es fogosa? Sí. Es fogosa, ¿no? Sí, es verdad. ¿Cómo se diría que soy ninfómana? A ver, a mí me gusta también mucho el sexo. Entonces, en algún momento he podido pensar, oye, ¿y si soy ninfómana? La chica está cansada de los chicos que solo le hablan por el merengue electrónico, ¿no? Pero bueno, ella viene aquí y el tema que saca es del merengue electrónico. Entonces, amiga, muy cansada, tú no estás. Muy decepcionada por los chicos que solo te quieren para el empotramiento, no estás, ¿no? Porque entonces evita ese tema. Habla de otras cosas. ¿Por dónde empezamos? Pues, no sé. A ver, yo quiero ir poco a poco, ¿vale? No, sí, sí. Como empezamos en el sentido de la música. A ver, venimos a conocer la voz, pero tampoco venimos a comernos la boca aquí. Como si fuéramos, esto fuera el patio del colegio, obviamente, pues... ¿Qué era eso que decían los dos? Las chicas que querían ir despacio y el otro que no venía al patio del recreo a comerse el morro como un niño chico, ¿no? Y tres doritos después se están comiendo el morro hasta atrás. Antonio, ¿te gustaría tener una segunda cita con Janina? La verdad es que sí. Janina. Pues, a ver, yo la verdad es que tengo ganas de tener una segunda cita. Pues nada, al final estos dos chicos se dan una segunda cita. Al final sí se van a conocer, pero bien, ¿eh? Pero bien, bien conocidos. Querían ir despacio, llevar las cosas despacio, pero cada uno... La interpretación del despacio la interpreta como quiere. Y despacio, es paso a paso. Para ello, son cercanos. Os voy a leer la carta y me decís los platos que queráis, ¿vale? Fuerza amorosa es ensalada y quinoa roja con espinacas. ¿Se podría cambiar quinoa por algo? No. Me gusta mucho preparar la comida a mí mismo. No, no. Vale. No, yo nada. ¿No quieres nada? Voy a estar viviendo. Vale. Es importante por esos restaurantes, es como que tengo que conocer mucho más ahí las personas que me están cocinando. Vaya chico más escrupuloso, ¿no? Si vienes aquí al programa y vas a conocer a una persona, yo pensé, tómate algo. Nada te va a gustar. Tan raro es para la comida de que algo de todo lo que habrá ahí en el plato... Supongo que no hay mucho, porque cuidado que todo un programa tampoco es muy allá. Hombre, algo para comer, para acompañar a tu pareja. Que es feo, ¿no? Uno comiendo y otro mirando, ¿no? ¿Postre tenemos? ¿Culán de chocolate o tarta de queso? Eh, ¿pedimos un culán de chocolate y lo compartimos? Claro. ¿Qué es un blog? No, es que quinoa no me gusta, y esto no me gusta tampoco. Tal, ¿quieres postre? No, no tenemos postre. Quiero fruta, ¿no? No, eh... Si no te lo comes tú, está riquísimo. ¿Y de fruta no hay nada? Eh, no sé si queda algún plátano. No sé si queda algo. Vaya chico más raro, ¿eh? ¿Quién se niega a una tarta de queso, gente? ¿Quién en el universo se niega a una tarta de queso? Aparte de los que sean alécticos a la lactosa, a la proteína de la vaca y cosas así, ¿sabes? Pero dime quién se niega a una tarta de queso, si eso está tremendo. Pero qué tío, más raro, ¿no? Un momento tenso, ¿no? Digo, para romper un poco eso, destensarlo. Me has mirado así como una loca... No, no, bien, tío. No, 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 no. Yo creo que las chicas suelen tomar más chocolate porque necesitan más amor. Nada, pues las chicas, porque necesitan amor, toman chocolate. Dije que sí. Vaya lógica aplastante, ¿eh? Las chicas, las mujeres, porque necesitan más amor que el hombre, comen más chocolate. Cuidado, ¿eh? Que tenemos aquí un filósofo de la vida. Bueno, yo es que he notado que a las chicas, a las demás, les gusta mucho más. Claro, están buscando el amor a través de cosas como chocolate. Me ha dicho una cosa que, por ejemplo, las mujeres somos las que más dulce comemos. ¿Cómo me conquistarías? Construiría un barco cósmico, ¿sabes? La chica está en su nave y el chico está en su nave. Y estas naves van volando. O sea, por ahí, una nave, sí, una nave espacial. Vaya trócolos ha tenido que fumar el chico antes del programa, ¿eh? No, ya estábamos con lo del chocolate, ya podemos ir un poquito entendiendo de qué va el chico, ¿no? ¿De qué pie cogea? Ya lo de las naves cósmicas, eso ya es para rematarte, ¿no? Para sorprender a una chica, la llevan una nave cósmica. No sé cuánto valdrá, pero cuidado, ¿eh? El presupuesto tiene que ser llevado. Lo estoy haciendo media vida. Me llamas en 50 años, ¿vale? Sí. Con el barco hecho. Ni siquiera lo mejor para un café, yo creo que no. Yo iría a buscarte. Uf, no sé qué decirte. Hola. ¿Qué haces? Y yo no voy a subir contigo, ¿quieres qué más? Que me da mucho miedo. Denis, ¿te gustaría tener una segunda cita con Irina? Claro, sí. ¿Irina, te gustaría tener una segunda cita con Denis? Yo cita como tal, no. Amigos, ¿no has comprendido lo de que no quiere ir contigo a la nave espacial como un rechazo, ¿no? Que encima él dice que sí, que sí quiere conocerla. Que quiere llevarla en su nave espacial a darle una vuelta por el espacio. A ver, la luna, el universo, los planetas. Y luego ya si se tuerce, un merengueazo que otro. ¿Qué tipo de mujer te rompe a ti? Lo que me rompe es una mujer ahora mismo que sea berraca. ¿Berraca? En Colombia hacemos una mujer berraca. Muy berraca, claro. Tiene que ser berraca en todos los aspectos. Pues aquí tenemos a nuestro amigo que busca una chica muy berraca. Y si hay alguno que sea de Latinoamérica, que vea estos vídeos, por favor, que me explique qué es berraca. No sé si esto lo es cierto o no, pero creo que es como una chica con carácter, con actitud, con carácter fuerte o algo así. No sé, o es en tema de merengue electrónico. ¿Qué es esa palabra? Una mujer perraquera, ¿no? Fuego. Que sea fogosa en la cama, que sea... que dé juego. Yo soy de relación estable. Me gustan las mujeres con curvas y... y bueno. No sé, pero creo que mis dudas se están aclarando, ¿no? Parece que sí que va un poquito en tema de merengue electrónico. Y hombre, que diga esas cosas, mientras se lame los labios, ese lenguaje no verbal, se nota que el chico es un sucio. Se nota que el chico ha venido al programa al puro merengue electrónico. Mercedes, ¿cómo está? Bien. Por favor, que tienes que llegar al altar sana y salva. Ray, Mercedes, te presento a Mercedes. Hola. Mercedes, Ray. Parece que al chico le ha gustado la chica, ¿no? De primera instancia, cuando entra su lenguaje no verbal ha sido lamerse otra vez los labios. No sé si es puro juego, puro empotrador, pero bueno. Podemos entender que a la chica le ha gustado solo por ese gesto, ¿no? Podemos entender. Ahora que sea cierto honor, no lo sabemos. Lo que sabemos es que es un puerco. La chica le está viviendo ahí en plan romántico, con velas, en la cama, con flores. Y él ya se los lleva al puro puerquismo, ¿no? Él ya dice, no, yo creo que esta chica es fuego. Yo me la estoy imaginando ya empotrándola tres y cuatro veces y a mí me ha gustado. Ya solo por eso se le ve bien barraca. Ray y Mercedes han aprovechado muy bien su cita. Vaya cobra más lamentable, vaya cobra más humillante, ¿eh? Le ha hecho una cobra que yo creo que aquí, por el paso del programa, ha sido de las cobras más humillantes que Víctor. Aparte que es súper cutre, ¿no? Mira a ese pajarito y le va a tirar un beso. Y la chica, pues claro, se la ha visto venir, le ha hecho una cobra ahí de campeonato. Ray, ¿a ti te gustaría tener una segunda cita con Mercedes? Me gustaría, sí. ¿Y a ti, Mercedes, te gustaría tener una segunda cita con Ray? A mí sí. ¿Por qué has hecho una...? No fue una... Eso no fue una cobra, fue una mini cobrilla. Yo he ido así y he seguido el camino, pero he dicho bueno. Una mini cobra, hombre. De mini cobra nada, ¿eh? Vamos a ver la repetición. Mira el pajarito que hay. Eso ha sido, pero una cobra en todo su máximo esplendor, ¿eh? Una mini cobra, dice. No te lo has creído ni tú, amigo, ¿eh? Molesta, molesta, claro. Cuando uno va ahí bien arrecho y lo corta, pues, hombre, uno se llega a un chasco. No quería que tampoco te dieras cuenta que... Y me gustaría descubrir más cosas de él. Vamos a darle fuego a eso, ¿no? A meter candela. Vamos. ¿Sí o qué? ¿No me darías un beso ahora? Yo sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuál? Al final el chico se lleva el beso. Dije que sí. Ahí se le ve a él muy intenso. La chica está un poquito parando la cosa, parando los pies. Pero él se le ve bien berraco. Si es que por el programa solo pasan puercos, pasan sucios. Me gusta mucho el vino. Estudio etnología. Entonces, claro, todo lo que tiene que ver con la gastronomía me gusta. ¿Qué te sirvo? ¿Qué te gustaría tomar? Pues, un cóctel. ¿Te voy a sorprender? Perfecto. Dale. ¿Te dedicas a esto, a la coctelería? Sí, sí. ¡Qué bueno! ¿Te dedicas a la coctelería, dices? Sí. Ah, pues entonces luego le preparas un cóctel a tu cita, ¿no? Sí. ¿Y qué cóctel le vas a preparar a tu cita? Pues, qué pensaban, hacerle un cóctel con un poco de manzana. Le voy a poner el sirope de manzana que he preparado. ¿Por aquí? Y la sorprende así, por favor. Yo no sé, pero hay algunas cosas que hacen aquí en el programa que no comprendo, ¿no? Tú, si estás harto de ver citas y citas del programa de Fair Day, ve a Matías ahí de camarero. Decide ir al programa y cuando tú entras en la barra y hay otra persona que no es Matías, lo único que puedes entender es que posiblemente esa sea tu cita. Así que muchas sorpresas ahí no veo yo. Buenas noches, Daria. Buenas noches. Te invito a pasar a la barra y a tomar algo, por favor. Hola. Buenas, ¿qué tal? ¿Puedo? Claro, siéntate. El chico está nervioso y está temblando. ¿Será un chico nuevo o algo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy bien. Me ha dado un poco de vergüenza al principio porque es muy guapa. Ha venido la barra, estaba haciendo yo el cóctel. Ahí está. Merci. Por lo menos el chico tiene la actitud. La actitud de que la chica vea que el chico ha echado por delante, ¿no? Dice, pues mira, aquí me pongo y le hago un cóctel maravilloso a mi tita. ¿Para qué? Para enamorarle. Para seducirla. Para que vean mis dotes de barma. Yo sinceramente no lo intentaría porque sería una catástrofe. Caería un montón de botellas y de vasos. Y así que es mejor quedarse desde la distancia mirando. ¿Te ha gustado? Sí, está muy rico. ¿Y el coctelero? También. ¿Está rico el coctelero? También. Entonces, ¿te vas a cenar con él? ¿Cenamos? ¿En serio cenamos juntos? Claro. Me ha sorprendido demasiado. Yo pensaba que este chico es muy guapo para ser coctelero y yo vengo aquí a una cita. ¿En serio? Sí. ¡Oh, qué sorpresa! Sí. La verdad que sí. Y al final ha sido mi cita. Pues al final ambos se han gustado. Tanto a uno como a otro se han gustado y van a tener las citas. La decisión final no la tengo, gente. Perdonadme la vida. Son citas antiguas. No tengo la parte final. Piro perdón. Perdonad vuestro título sucio. Os quiero puercos. Os iré trayendo más cositas. Bueno, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y si es así, suscribiros. Activad la campanita para que os notifique de más vídeos. Y nada, gente. Adiós.